Bueno, buenos días. Estamos acá por ahí con Luis para contarles un poquito cómo ha avanzado la situación del conocido tema que en enero de este año nos llevó a la Sociedad Angostura a conocer una mañana que tanto Anaí como su familia, por una situación y una necesidad muy complicada de su hijo Tobías, habían tenido que tomar una decisión muy dura como es la que tener que tomar posesión de una casa que no les correspondía. Hoy la verdad que para nosotros es muy lindo y muy grato contar que la familia de Tobías que Anaí con mucho de su esfuerzo, con la fortaleza como mamá y como familia, han podido salir de esta situación que es una situación ilegal, la usupación de cualquier casa y que en conjunto con el Estado Municipal que se ha ocupado el área de desarrollo social, han podido y hemos podido en conjunto con la familia, nosotros que hemos colaborado muy de cerca con ellos y como te decía, el espacio de desarrollo social a través de sus, digamos, la parte legal, el abogado, el subsecretario, llegado a un acuerdo y hoy ellos viven en una casa que está ubicada en Barrio Las Piedritas, una casa que es de la municipalidad por lo cual se ha hecho un comodato a donde hemos aportado algunos puntos, pero la realidad es que hoy tiene una tranquilidad tanto Anaí como Tobías como su familia y realmente esto me parece que es importante contarlo a la ciudadanía dado que una ilegalidad siempre se sabe, pero cuando uno pasa a poder recomponer esta situación nos parece importantísimo también poder contarlo, pero sobre todo por el bienestar de la familia. Y bueno, ellos están ahora, están tranquilos, están bien, no están pensando que lo van a sacar, ayer me decía que están bien, y Tobías está bien, está calentito, y bueno, eso es todo, lo que ellos están bien. ¿Por cuánto tiempo, Luis, van a poder ocupar este lugar? Está por un año está, y después del año no sé si volverán otra vez a darle contrato o algo, eso está en el consejo, no sé, que no tiene eso. ¿Estás agradecido por esta acción? Sí, la verdad que estoy contento, estoy agradecido porque nos ha ayudado acá Valeria, Patricia, Hugo Panessi, siempre estuvieron con nosotros apoyándolo, no lo dejaron solo, y bueno, a través de todo consiguieron eso y bueno, tuvieron que darles algo, y eso también, eso es lo lindo que están bien.